bueno mi gente bienvenidos a mi canal hoy estamos aquí con colin y le voy a hacer la cera obviamente yo no tengo ni puñetera idea de cómo hacerlo pero hemos comprado esto de aquí así que vamos a intentarlo a ver qué tal la cera literalmente que parece chuches voy a hacer un moño muy importante para que no se me meta el pelo en la cera y a cabello caldo primero tenemos que conectar esto para ponerlo calentito las temperaturas ya están casi casi listas le voy a echar los polvos talco porque a mí me suena que esto es bueno que lo que es que tenemos que hacer la cosa no, vamos a ir no, vamos a ir oh mi oh mi ahhh 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pro! ¡Tú! ¡Una! ¡Wooow! ¡The whole thing! ¡Tú! ¡Una! 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 ¡Tarán! Bien rojo pero sin pelos. No sé muy bien si el vídeo entero va a ser yo depilando a mi novio o si va a ser parte de un blog semanal pero bueno ¡Ahí lo tenéis! Ay mi gente, yo sé que eso no tenía nada que ver con todo lo que se viene en este blog semanal pero es que tenía demasiadas ganas de subirlo. Si ellos supieran lo que tenemos que pasar nosotras para hacernos la acera ahí abajo. ¡Madre mía! Pero bueno, digamos que Colin me inspiró porque esta semana estuvo llena de tratamientos y salones de belleza. Yo no sé si era, como ya sabéis porque os lo dije en el último blog, que nos mudábamos del centro y que a mí me daba pánico tener que conducir a los salones porque sabéis que yo todavía le tengo mucho miedo al coche. O si era porque tenía el concierto de Drake y quería estar súper hiper mega ultra divina porque como ya sabéis soy muy fan de Drake y cuando digo muy fan me refiero a loca fan. O sea, yo cualquier canción de Drake me la pone de las antiguas y me recuerda algún momento de mi infancia o mi adolescencia. Y cuando Colin me dijo que teníamos entrada para eso, dije ¿qué? Espera, 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 espera todas las colaboraciones que tenga yo con salones me las voy a hacer en dos días. ¿Qué, qué? Nos fuimos. Nos hicimos el láser, nos hicimos las cejitas que la verdad que me encantaron como me las hicieron y además lo que más miedo me daba es que fuimos a hacernos el pelo. No os voy a mentir, le tenía pánico extremo a este momento porque yo no dejo que nadie me toque el pelo porque soy así, de pico. Pero cuando vi este salón y vi las fotos de las chicas que se habían puesto más rubias, yo que tenía ganas de ponerme un poquito más rubita y que ya me había crecido el flequillo dije, madre mía, esta es mi oportunidad. Y la verdad que fue 10 de 10. Primero que nada, estuvieron 6 horas conmigo poniéndome tratamientos de hidratación, no sé cuántas mil cosas. Me trajeron hasta comida, todos eran majísimos y lo mejor de todo es que como sabían que yo tenía que llegar al concierto y íbamos un poquito tarde, me vino un maquillador a maquillarme mientras que me estaban haciendo el pelo pero como soy. Vamos, que para que os hagáis una idea, digo, vosotros tranquilos que yo llevo al concierto y yo voy a tirar a Joek del escenario y me voy a subir yo porque todo esto que me habéis hecho lo tiene que ver Miami entera. Así que bueno, así de divinas quedamos. Ahora solamente falta una parte muy importante, que nos vamos a poner. Qué estrés. En 40 minutos tengo que estar lista y yendo al concierto y el paquete acaba de llegar ahora mismo al correo, o sea, no puedo estar más feliz, pensaba que no iba a tener ropa en absoluto. Vamos a ver si nos quedan bien las cosas. Esto me encanta, pero me queda inmenso, está hecho para una chica súper alta, o sea, mira donde me llega el chochame. La idea fue bonita, Noemi, mientras duró. Madre del amor hermoso. Tenemos el Uber abajo. Look final. Cariño, a alguien se le va a explotar los pantalones. Esto inmenso, me he puesto un cinturón. No pasa nada. Bolso, no llevo porque los conciertos es horrible y con esto bolsillo, me estoy metiendo ahí todo. Las Nikes, las gafas. Bueno, cinturón no me gusta nada, pero bueno. ¡Nos fuimos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Estamos en el concierto! Todavía no he empezado, pero bueno, tenemos el fit. Hoy tengo abdominales, nunca tengo abdominales, así que todo correcto. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 First things first, let me take my jacket off because I got work to do tonight. Miami is a place that every artist, every artist needs Miami in their corner. And I promise you, Miami for me, you've been there for me for a long time. So tonight, you know what I would usually do? I would come out, come out to the 305, come out here screaming, jumping up and down, trying to get you turk up. But tonight, I put this show together for my day ones. I want to take y'all way, 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 way back in the day. USI I would be like down too long a woman that I want, and happy with a good guy. I'm drinking too hard. I need to try out of compliment and you halfway else so up. I need to talk about it and stopin under consequences. ma you're Armsame and o protagonist make the kim whose little accomplishments, make it loose. Esto flipé mucho porque yo había visto vídeos y yo pensaba que era rollo inteligencia artificial, pero es que esa persona estaba sentada en el escenario al lado de Drake, o sea, ¿eso cómo se hace? Ah, bueno, yo ya estaba dándolo todo y me descojoné de la risa cuando vi que estaban grabando a la gente con el filtro ese que parece que están llorando, me muero. Un poquito de romantiqueo con el Colin, con las canciones antiguitas, los robotas así bailando y de repente empezó el drama. Desde el momento que se montó el 21 Savage en el escenario, cambió la energía. Y yo es que la moda esta satánica no la he terminado de entender. La muñeca hinchable, espermatozoide, Drake se cambió y se puso sangre y cuchillo. La muerte estaba por ahí dando vueltas, o sea, el final no me gustó nada. Drake te amo, pero el concierto ha dejado mucho que desear. Ok, entonces, ¿qué piensas sobre el concierto? Estaba teniendo un buen tiempo hasta que el 21 Savage saliera y hiciera su propio show solo. Con, como, la sangre y el corazón, y un grito con una llave. Puedes sentarte la energía de cambio a un demonio. Fue horrible. Fue horrible. Fue horrible. Fue horrible. Y entonces, they just had to fuck it a lot. Drake, ¿por qué estás haciendo esto a vosotros, man? Next door, Drake, ¿por qué hacer esto solo? Bring some Brianna. Drake es más popular. Vamos a mezclo el que se hace y hacer un demonio. Y todos van a gustar, porque Drake es la buen clase, el 21 Savage es la badía, entonces Drake es going a hacer que tú y accepcate. Y todos van a aceptar. Y así es exactamente lo que sucedió. Estaba viendo a todos. No nadie más de la energía cambió excepto a mí y a ti. Nos sentimos y nos sentimos y nos sentimos. ¡Sí! ¡Es horrible! Todos estábamos llorando en el principio. Cuando él salió, jugando f***ing Take Care, jugando The Weeknd, jugando todo lo que vivimos con. Y luego, un cambio escuro. Horrible. Como, Drake es tan bueno. Drake, stop haciendo esto para ti mismo. Ok. Buenas noches. Buenos días, mi gente. Muchísimas cosas pasando hoy. Muchísimas cosas pasaron ayer. Mira, ahora mismo estoy como haciendo una maleta de cosas que tengo que usar hoy y mañana. Rollo el champú, todo, todo absolutamente que necesite. Porque vienen unas personas que nos van a ayudar con la mudanza. Ellos, literal, que lo hacen todo absolutamente. Vienen, lo ponen todo en caja y lo dejan listo para mañana que nos mudamos a las 4 de la tarde. Así que, pues en esas estamos. Y nos vamos a ir a entrenar un poquito. Tengo que subir un montón de contenido a TikTok y a cosas. Y... Mañana nos mudamos, mi gente. Pelo nuevo, vida nueva. Who's this? Así que nada, vamos a por el día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un poco emocionado. 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 Bueno, gracias. Un bonito océano todos los días, en frente de nosotros. Mira eso. Vamos a perder esa vista, por supuesto. Exacto. Todo empaquetado para ya solamente venir mañana. Oh, my God. Ya está. Está sucediendo. Está sucediendo. Está sucediendo. Estamos cerrados. Tenemos que estar aquí esta noche. Se siente raro. Tenemos que dormir aquí hoy. Y esto está todo así. Guau. 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 Mi armario era grande. Guau. Pues nada. Estoy como muy nerviosa porque es la primera vez en toda mi vida que voy a vivir en una casa. Toda mi vida he vivido en piso. Y se me hace un poco raro. Porque estoy llorando. Ya está. Va a ser maravilloso. Hala. Chao. Querida. No hay mejor sensación que irte a un barco, que nos estamos yendo ahora a un barco nosotros, a pasarnos lo pipa y que haya gente que te está haciendo una mudanza entera por ti. O sea, esto me parece como... Guau. Esto es otro nivel de vida. En plan... No puedo estar más agradecida de esto después de tantas mudanzas que he hecho yo. Cada seis meses me mudaba yo de un sitio a otro. Lo tenía que hacer todo absolutamente yo. Y no tenemos que hacer nada. ¡Woo! Eso es loco. Bueno, aquí estamos. Dios, no nos queda absolutamente nada. Oh, boy. Chao. ¡Ey! El tiempo no es que esté demasiado bueno, la verdad. Pero bueno, a veces suerte. Cobaya. Cobaya? Cobaya. C-O-B-A-L-L-A C-O-B-A-L-L-A Caballa Caballa en caballo Esta soy yo volviendo al apartamento Para cambiarnos E irnos a cenar Todavía no he visto mi casa nueva Mira lo que parezco Ahora mismo toda borrada Le pongo un barco Con la maleta A ver si encuentro algo para ponerme para cenar Buenos días Tenemos muchos updates Os acordáis ayer cuando dije que lo mejor que había Era que tú te puedas ir a un barco Y que te hagan todo tal y cual No sé qué ¡Mentira! Debido a que nos fuimos al barco y no estuvimos aquí La verdad que No sacaron nada de las cajas Han puesto la sauna mirando para el lado contrario La cama mirando para el lado contrario Y tenemos casi todo todavía en cajas Así que Ahora estamos buscando a otra gente a ver si puede venir a hacerlo O si no Nos va a tocar empezar a abrir cajas Nosotros Pero bueno No pasa nada Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que En esta zona Es domingo, ¿vale? En esta zona hay Súper mal internet Y obviamente no podemos contactar el wifi hoy tampoco Entonces pues Nos va a tocar pasar el día en alguna cafetería Intentar Trabajar un poco Pero bueno Ahí vamos Vamos Wow Universe trying to hold us back dude Gotta break through This is it Crunch time The 4 today starts House is a fucking mess All odds are against us, and we're going to fucking crush it. No backing down. Have you ever played Animal Crossing? Yeah. You know when you get to the city every single time with a new character, it's always raining like this? Wow, oh my god. Oh, be careful. It's like the craziest video ever since. Buenas! Aquí estamos terminando oficialmente la mudanza porque nos quedaban algunas plantas. Porque por cierto, por si no lo sabéis, en Miami, cuando tú contratas a gente para que te hagan la mudanza, tienen que tener una licencia especial si quieren llevar plantas en el coche, si quieren llevar plantas vivas en el coche. Así que pudieron hacer la mudanza, o sea, empaquetar todo y traernoslo a la otra casa de todo, pero las plantas no se podían. Así que hemos ido y las hemos cogido nosotros. Y ahora ya pues queda desempaquetar todo, que por cierto, parece ser que hemos encontrado una compañía súper chula. ¿Cuál es el nombre de las chicas de Boca? Oh, las chicas de Boca. Las chicas de Boca. Las chicas de Boca. Las chicas de Boca nos van a ayudar a organizar todo por lo visto. O sea, que es súper guay, súper guay. A ver si después de que lo organicen ellas, yo soy capaz de mantener el orden un poco más durante mi vida. Sí. Las chicas de Boca va a salvar mi vida, no sé, por real. Sí. Trabajando un domingo encima de las chicas de Boca Babes. Así que... ¿Qué si están súper guayas también? Y vienen con las chicas de Boca Babes. ¿Qué? ¿Te imaginas que son todo buenorras? Son como strippers. Con BBLs. Y ellos solo empacan tu chicas. Miami Swag. Sí. Oh, Dios mío. Ellos ponen un show mientras organizan tu clóset. Tipo videoclip máximo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué día! Todavía no nos hemos duchado. Echamos un peste. Vamos, horrible. Y han llegado ya las chicas. Y están encargándose. Vamos, son maravillosas. Le digo yo, ¿vosotras me podías aconsejar un poco en tema estilo? Porque yo soy un cuadro para saber dónde poner las cosas. Y ella en plan de, sí, la cama debería de estar aquí, no sé qué. Y lo están haciendo todo. Y mientras, nos acabamos de dar cuenta que nuestra hamburguesería favorita está súper cerca de nuestra casa nueva. Así que estamos muy contentos por ello. Vamos a ir ahora. Con nuestro nuevo restaurante favorito μου. Está más cerca de nuestra casa. Es muy louco, me encanta. Es muy louco. NIOQQUIS que se ha pedido él a mirar, wow. Estoy muriendo con estos muzzles. Mejillones de toda la vida. Wow. van a hacer con listo de carne. ¿Esto? ¡Oh! ¡Guau! ¿Cómo es? ¡Great! ¡El burguer! Esta zona todavía hay que pensarla un poco mejor, ¿vale? Pero bueno, sabemos que los dos colchones estos los vamos a dejar aquí con la palmera. Estamos pensando dónde vamos a poner el arte este. Si el amarillo este nada más entrar es too much. O si queda bien, no lo sabemos. Pero bueno, creo que el estudio de Colin está... Bueno, está cogiendo forma. Está cogiendo forma, ¿ok? Sigamos por aquí. Mirar, tío, que la parte de fuera. ¡Oh! Encima, bueno, son las 7 de la mañana y mirar, hay como un pequeño amanecer. ¡Ay, qué chulo! Bueno, seguimos, seguimos, seguimos por aquí. Esta zona, la verdad que lo que más me ha gustado ha sido esta zona de aquí, por alguna razón. Me gustaría... O sea, la planta esa que cae así me encanta. Y esas plantas las quiero cambiar por plantas que sean de verdad, ¿vale? Porque esto es más plasticoso. Hemos puesto el sofá. ¿Vale? Esto está bien nice. Y no sé por qué han puesto... Bueno, sí sé por qué, porque ya no cabe en mi estudio. Me he cogido el estudio más pequeñito de la casa. ¿Por qué? Pues, mis amores, porque siempre cuando viene gente a la casa, yo lo paso muy mal cuando estoy grabando TikToks. Porque me da mucha vergüenza hacerlo delante de la gente. Entonces, si aquí Colin invita gente, que invita gente todo el rato, pues yo estoy en la planta de arriba y no me escucha nadie haciendo mi voiceover y mis cosas. Entonces mi sofá ha acabado aquí. Que la verdad que mi sofá es lo mejor de la casa. O sea, mirar qué fantasía de sofá es eso. Y bueno, este es maravilloso, pero lo veo muy gris. Quiero colores. Quiero colores. Así que bueno. Estoy trabajando con una diseñadora que me ha escrito por Instagram y me ha dicho de hacer una colaboración chachi y de ayudarme con el diseño un poco de la casa. Así que igual vamos a estar teniendo fantasía de colores por aquí. Aquí está lo que vendría siendo mi estudio. Que como veis, es muy chiquitito. Pero bueno, sí. Todo esto lo tenemos que cambiar, ¿vale? Mirar. Buenos días. Ok. Y ahora... Esta es nuestra habitación. Bueno, esto es otra cosa. Ahora sí. Así se ve la habitación. Que también tengo muchas ganas de que esta muchacha me ayude a buscar como una sábana más bonita. Creo que quiero cambiar las lámparas. Esas son demasiado modernas. Quiero hacer la casa un poco más cozy. Esta como que tampoco me hace tanta gracia porque todo ya es muy gris. Quiero ponerlo algo un poco más canela o algo, ahora no. Y ya está. Bueno, el armario no sé si os lo enseñé ya. Pero el armario lo han organizado muy bien estas muchachas, la verdad. Y... Y bueno. Ya está. La verdad que no hay mucho más que enseñar. Creo que estoy muy contenta porque estamos poco a poco... Le hemos quitado la cosa esta a la cama. Porque tapaba toda la vista. Me parecía... No. Estoy harta de eso. Eso lo vamos a tirar. Pero ya está. Aquí estamos. Así que a empezar el día. Buenas. Me he adueñado del estudio de Colin. Aquí estoy editando todo esto. Hasta aquí va a estar el vlog de hoy. Todavía estamos organizando muchísimas cosas. Ha sido un estrés de semana. Vamos. Increíble. Pero poquito a poco. Y en el siguiente vídeo quién sabe. A lo mejor tenemos ya todo mejor puesto. La semana que viene es una semana súper importante para mí. Porque sale mi serie de Disney Channel. Ya sabéis. Apuntároslo. El día 11 en Disney Plus. Vamos a ver la serie ya afuera. Me estoy muriendo. Tengo muchísimas ganas de que conozcáis a mi personaje. Yo solamente os voy a dar un... Spoiler. Y es que... Os vais a hinchar a ver vestuarios míos. ¡Nena! O sea, no te haces una idea. O sea, nada que ver con cómo estoy ahora mismo, ¿vale? Pero nada. Que tengo muchísimas ganas de que lo veáis. Y para terminar el vlog de hoy. Os quiero dejar la genial idea que tuve. Al mudarme a esta casa. Porque me inspiró muchísimo, ¿sabes? Inspiró mi sangre caliente. Mis ganas de perrear. Así que ala. Ahí va. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor suscribiros. Compartir este vídeo con vuestros amigos. Con lo que sea. Ya sabéis que estoy intentando crecer por aquí. Y es súper complicado. Pero bueno. Lo estamos haciendo. Ala. Os quiero. Una razón. Tengo la necesidad en esta nueva casa de hacer un vídeo de reggaeton. Sí. Me parece. Mansión, piscina, reggaeton. Así que vamos a cambiarnos. Vamos allá. Ok. Outfit ready. Ya lo sé. Me llevo poniendo este outfit tres días. Pero es que me gusta demasiado. Dejadme en paz. Vamos allá. Espérate. Necesitamos a Colin como personaje. Unas gafas de sol para él también. Un bebé. Un bebé. ¿Qué? ¿Quieres un vídeo de reggaeton? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven conmigo. He visto esta pedazo de coreografía y la quiero hacer, ¿vale? Yo no sé si yo sé bailar todavía, pero lo quiero intentar. Ok. Tienes que estar en el interior. Así es como esta canción es. Como esto. Para el lado. Ok. Y luego turno al lado. Y tú dices. Espera. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta para el resultado. Entertainment. No. 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 Nias que61.